Levanta tu mirada ahora No estés triste Porque abandonas todo así Y dices Dios me olvidó Si Él nunca olvida a quien llamó Él está contigo allí Él cambió tu cautiverio Reprende al devorador Levanta tu cabezora Ven declara tu victoria Que bendición recibirás Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás oprimido Él te libera Él es Dios de ayer y de ahora De cara yo soy más que vencedor Él en su palabra nos prometió Salta la barrera y atraviesa el abismo Sal de ese calabozo, sé un ganador El león de la tribu de Judá Entra en la batalla para ganar Mira tu enemigo ya lo derrotó Tú eres libre y puedes volar Vuela ahora en las alas del viento La victoria es tuya Es tuya, es tuya, es tuya Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás oprimido Él te libera Él es Dios de ayer y de ahora De cara yo soy más que vencedor Él en su palabra nos prometió Salta la barrera y atraviesa el abismo Sal de ese calabozo, sé un ganador El león de la tribu de Judá Entra en la batalla para ganar Mira tu enemigo ya lo derrotó Tú eres libre y puedes volar Vuela ahora en las alas del viento La victoria es tuya Es tuya, es tuya, es tuya La victoria es tuya Dios me mandó a decir Irte Irte Basta ya de sufrir La victoria es tuya 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 La victoria es tuya